Esto me ocurrió en la ciudad de Santanía hace unos años. Como éramos jóvenes, acostumbraba salir por las noches con mis amigos, y todas esas salidas traían consigo varias anécdotas que hasta hoy en día las recuerdo con mis amistades. Aunque en mi mente también se mantiene vivo el recuerdo de un encuentro sobrenatural con una leyenda del más allá, y que todos conocemos demasiado bien, el Luisón. Eran las 2 de la mañana, cuando ya me encontraba solo luego de haber dejado a un amigo en su casa. Yo me dirigía a la mía, montado sobre mi moto, y no iba muy rápido ya que había bebido y tampoco tenía ningún apuro en llegar. En cierto momento del trayecto, pude notar que a lo lejos se reflejaban unos ojos amarillos y radiantes por sobre el manto oscuro de la noche. Como no era raro toparse con perros por la zona, yo creí que era solo un canino que caminaba sin rumbo fijo. Pero cuando los segundos corrían, y yo iba acercándome a aquellos ojos, conforme ellos también se acercaban a mí, en mi mente se formó la duda sobre si eso era en realidad un perro o algo más. La luz de la moto le daba de lleno a aquel ser que no parecía inmutarse ante mi presencia que se le acercaba. Cuando estuvimos a un metro de distancia, fui yo el que se desvió el camino para no chocarlo. Me detuve con el motor en marcha y pude ver cómo pasaba a mi lado una especie de perro enorme, de un tamaño inimaginable y con un aspecto deplorable. Sus ojos eran tan brillantes que se transformaban en diminutas linternas que alumbraban levemente su camino. Ya que había bebido, me sentía valiente y mi curiosidad me empujó a seguirlo por 100 metros aproximadamente. Recordé que tenía un revólver en la cintura que lo llevaba a menudo por las noches para cuidarme de algún malandro, así que la saqué de mi pantalón y apunté hacia aquel espectro. Realicé dos disparos cerca de él con la intención de ver su reacción o asustarlo, pero aquello siguió su camino en línea recta, como si nadie existiese a su alrededor. Todo el valor que tenía se fumó en aquel momento. Aceleré con dirección a mi casa que ya estaba cerca, y al llegar, me topé con mi padre que me preguntó si yo había hecho los disparos. Ante mi respuesta afirmativa y mi rostro pálido, le tuve que explicar todo lo que había visto. Al principio creí que no me tomaría en serio, pero mi padre con un rostro sombrío me confirmó de que aquello era Luisón. Él ya estaba atento a eso, ya que los perros del vecindario se habían acercado a aquel ser para lastimarlo, pero huyeron despavoridos al ver lo imponente que era. Yo nunca más volví a ver a Luisón, porque ahora ya no salgo tan tarde por la noche. Me da escalofríos con pensar lo que me hubiese pasado si ese animal me atacaba luego de los disparos. Por suerte, Dios me dio una oportunidad para poder contar esta historia. Si les gusta este tipo de relatos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen relatos similares de experiencias paranormales propias, pueden enviármelo a mi correo que figura en mi perfil y con gusto lo leeré y haré un relato de sus historias. Muchas gracias.